Conoce tus derechos en Clínica San Francisco, su derecho a acceder a los servicios y tecnologías disponibles en salud que permitan una atención segura, oportuna, de calidad y recibir durante todo el proceso de la enfermedad y rehabilitación inicial la mejor asistencia médica con personal debidamente capacitado y autorizado para ejercer. Su derecho a mantener una comunicación clara y permanente con relación a su estado de salud para decidir si acepta o no recibir el tratamiento indicado por el personal médico. Su derecho a recibir un trato digno que respete sus creencias y costumbres en todas las etapas de la atención. Ninguna persona deberá ser sometida a tratos crueles o inhumanos, ni será obligada a soportar sufrimiento evitable, ni obligada a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento. Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera confidencial y conocidos por terceros con previa autorización del paciente o en los casos provistos por la ley. Su derecho a conocer los medios y canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y recibir una respuesta por parte de la clínica San Francisco S.A. Su derecho a participar o no de estudios de investigación, sin afectar en caso de negación el proceso de atención por parte de la institución. Su derecho a ser atendido en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad en ambientes que garanticen la privacidad visual y auditiva. Derecho a que se le respete su voluntad a la no donación de órganos. Si en vida realizó el registro antenotaria a oponerse a que de su cuerpo le extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento. Su derecho a recibir orientación adecuada sobre las gestiones administrativas relacionadas con la prestación del servicio. Revisar y recibir explicaciones acerca de los costos de los servicios recibidos. Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. Aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos para su cuidado. Ninguna persona podrá ser obligada a recibir los mismos en contra de su voluntad. Derecho a solicitar una segunda opinión calificada de su condición médica que se encuentre entre las opciones ofertadas por la clínica. Derecho del usuario a solicitar la atención con el profesional de la salud de su preferencia que se encuentre entre las opciones ofertadas por la clínica.